¡Qué un día! ¡Qué un día! Nada es real Vivo buscando un estado mental Una planicie en la montaña y tal Vivir feliz mi paranoia Acomodar mi psiquiatra Mundo natural Dice yo ya por siempre en esa realidad Quedarme aquí pillado sería Total, absolutamente genial Me da tanto la lata encontrarme mal Descatar la subida de un nacido Experimentar la disolución del ego Despertar contigo cada amanecer y luego Pasear al sur como los abuelitos Te quiero tal y como eres Sufro y por dios niñas riques Me gustas así sencillo Banderita y percidillo Polito que abrió como el incursión Un tránsito y narrado hacia ese gusto y yo Y un suculto punto de acidez Para con el mundo FEDNED Dulce de la cabeza a los pies Te quiero a mi tesorado con todo mi sed Dulce de la cabeza a los pies Te quiero a mi tesorado con todo mi sed ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!